Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Victoria Dávila, soy gerente regional del negocio de Logística Última Milla de Pediocha, llamado Pediocha Envíos. Hoy les voy a hablar sobre la relación entre la promesa de entrega y la conversión de compra. Primero voy a introducir algunos conceptos importantes que voy a estar mencionando a lo largo de este video. El primero es Logística Última Milla. ¿A qué nos referimos cuando decimos esto? Es el proceso de entrega o distribución de una compra desde un punto de consolidación o un centro de distribución hacia la dirección del usuario final o la persona que realizó esa compra. Otros conceptos que quería mencionar o introducir son los tipos de envíos que suelen ofrecer las empresas logísticas o que suelen preferir los compradores según el tipo de producto que van a comprar. Estos tipos de envíos son el envío express o también llamado envío flex o envío flash que está súper relacionado con la rapidez, por eso estos nombres para referirse a ellos y suelen ser típicamente dentro de las dos horas o menor siendo hasta en menos de 10 minutos. Después están los envíos same day next day que como en inglés lo dice son envíos que se realizan durante el mismo día o bien al otro día. Y por último están los envíos de logística tradicional que se entregan dentro de dos días o mayor. Las entregas han evolucionado a tener lo que necesito en el momento en que lo necesito. Como usuario final hay productos que condicionan al 100% la conversión de compra, la promesa de entrega. Por ejemplo, si yo en este momento tengo un dolor de cabeza y voy a comprar a una farmacia, un e-commerce de farmacia, un analgésico y la promesa de entrega supera las dos horas, ese producto ya no es necesario, ya no lo necesito, no lo voy a comprar y voy a ir a la competencia. Por esto creo que es súper importante entender como vendedores o como empresas una segmentación por tipo de producto y donde el tipo de producto está definido por el usuario final según el momento en que lo necesita o en que quiere tenerlo. Por ejemplo, si yo vendo productos que requieren inmediatez, que ese usuario final está condicionado a comprar, como mencionaba anteriormente, el caso de los analgésicos, por una promesa de entrega acotada, voy a necesitar como vendedor o como empresa un operador logístico que me pueda cumplir esa promesa de entrega express. Después, si yo tengo o vendo tipos de producto que tal vez no requieren esa inmediatez y puedo estar entregando same day next day, mi usuario final va a valorar ahí otro tipo de características como puede ser programar mi envío para mañana a las 11 de la mañana y así poder organizar mi día o el momento en el que voy a recibir y hacer ese seguimiento, por supuesto, en tiempo real del paquete. Y por otro lado, tenemos el tipo de productos que podemos estar entregando con logística tradicional porque el usuario final no necesita esa inmediatez de entrega y de repente tal vez ahí pueda llegar a valorar un descuento en el costo de envío o algo por ahí. Otra característica fundamental que tenemos que tener en cuenta es la descentralización del stock. Y con esto me refiero no solo a tener el stock descentralizado entre mis diferentes sucursales o puntos de entrega, sino también integrado a mi e-commerce. Si, por ejemplo, yo como empresa quiero vender y entregar en toda una ciudad capital o en todo un país incluso, tengo que tener en cuenta que el usuario final va a estar ingresando a mi e-commerce, ingresando su dirección donde quiere que le entreguemos ese producto. Y si yo quiero ofrecerle envíos express a todo el país, tengo que tener ese stock integrado sí o sí entre mi e-commerce y mis diferentes sucursales y así puedo entender si realmente es una opción factible, mostrarle a ese usuario final, esté donde esté, la opción de envío express. La eficiencia a la última milla tiene que ver con el uso de la tecnología para poder cumplir con la promesa de entrega. También para poder hacer recorridos inteligentes y como empresa aumentar nuestros márgenes. Algunos elementos que valoran el cumplimiento de la promesa de entrega con inmediatez o envíos express son las farmacias, las tiendas de mascotas, todos los rubros que vendan alimentos, todos los tipos de comercio que venden artículos de librería o artículos de oficinas, también las jugueterías o las tiendas que venden bebidas. Según un estudio de McKinsey, decirle al usuario final que voy a entregarle same day en el mismo día, aumenta en un 30% la conversión de compra en el checkout. Imagínense cuánto va a aumentar esto a medida que podemos ir acortando esa promesa de entrega, sobre todo para estos productos que comentábamos antes, requieren ese nivel de inmediatez. Para finalizar, quería contarles un caso de éxito que tenemos en Latinoamérica asociado a la promesa de entrega y la conversión de venta. Es una farmacia que tiene más de 250 sucursales en todo un país y tenía una promesa de entrega comunicada en su e-commerce y en sus redes sociales de 2 horas. Esta farmacia cambia su operador logístico y cambia su promesa de entrega de 2 horas a 90 minutos. Este cambio y la comunicación de esto hizo que incrementara sus ventas un 45%. Así que, imaginen lo importante que es, sobre todo para este tipo de productos, como decíamos antes, que requieren la inmediatez, el cumplir y acotar al máximo tiempo posible esa promesa de entrega. Bueno, muchísimas gracias a todos, gracias por su tiempo, por escucharme y espero que toda esta información que compartí sea de valor y de importancia para su día a día. Gracias. Gracias.